Antes de empezar con este vídeo le voy a mandar un saludo a Carmen Palacios. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Hola mi raza de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, y tal como ustedes lo pidieron, ahora les traigo el top de personajes que le ganan al T-Rex, el cual fue un top que me pidieron desde que hice el top de los personajes que no le ganan, incluso en ese top me mencionaron a algunos que me parecieron interesantes, e incluso me vinieron algunos en la mente que me dieron ganas de poner en este top. Y otra cosa que se me olvidaba decir, es que al final del vídeo voy a dar un aviso, para decir que más voy a mostrar en el canal. Bueno, sin nada más que decir comencemos con el vídeo. En el puesto 6 tenemos al personaje menos probable de esta lista, que es el Ultimate Predator, proveniente de la película, Depredador 2018. Para empezar, el Mega Depredador está algo igualado con el T-Rex en fuerza, ya que puede destruir personas, y vehículos con mucha facilidad, pero en los demás apartados físicos supera por mucho al T-Rex, debido a que en resistencia demostró soportar disparos, una explosión, y que le mutilen varias partes de su cuerpo, en inteligencia demuestra saber usar la tecnología, y cómo manejar sus armas, en velocidad tanto de desplazamiento, de reacción y de combate, demostró correr a una velocidad sobrehumana, en reacción demostró esquivar los ataques del Depredador fugitivo, e interceptar algunos de sus ataques, y en combate demostró atacar soldados sin que reaccionen. Si fuera un combate cuerpo a cuerpo, en mi opinión sería un empate, debido a que cualquiera de los dos poseen casi la misma fuerza, pero en un combate con preparación ganaría el Ultimate Predator fácilmente, debido a que posee sus armas para poder acabar fácilmente con el T-Rex, y por eso coloco al Ultimate Predator como el personaje menos probable en este top. En el puesto 5 tenemos a la reina alien, proveniente de la película, Alien contra Depredador. Para empezar, al igual que el Ultimate Predator la reina alien está algo igualada con el T-Rex en fuerza, debido a que demuestra cargar personas, destruir una casa de madera, y empujar un tanque. Pero en los demás apartados físicos supera por mucho al T-Rex, debido a que soportó ser atravesada por lanzas, y también soportó una explosión, en inteligencia demostró guiar y proteger a cientos de aliens, y en velocidad demostró correr a una gran velocidad. Pero la forma en la que podrá derrotar al T-Rex sin ninguna dificultad, es que posee su sangre ácida, lo cual le será muy útil en un combate con el T-Rex. En el puesto 4 tenemos al Megalodon, proveniente de la película del mismo nombre. Sin duda el Megalodon podrá derrotar al T-Rex muy fácil, y eso se debe a que lo mejor que demostró el Megalodon, fue agarrar otro Megalodon un poco más pequeño con su mandíbula, y al mismo tiempo demostró hundir a un vehículo de alta tecnología. La forma más fácil en la que el Megalodon podrá derrotar fácilmente al T-Rex, es lograr llevarlo al agua, obviamente debido a que el T-Rex no sabe nadar, y además el Megalodon es más grande que el T-Rex, por lo tanto el Megalodon podrá derrotar al T-Rex muy fácilmente. En el puesto 3 tenemos al Litchie, proveniente de la película, Rampage Devastación. Para empezar, en tamaño Litchie es mucho más grande que el T-Rex, por lo tanto es mucho más fuerte que el T-Rex, también supera al T-Rex en resistencia, debido que soportó múltiples disparos, y la caída de un edificio. Y la verdad no tengo mucho que decir sobre Litchie, debido a que tuvo muy pocas apariciones en pantalla, pero debido a su gran tamaño y resistencia, podrá derrotar fácilmente al T-Rex. En el puesto 2 tenemos a King Kong, la versión que utilizaré es la del remake de Peter Jackson. Con respecto con sus habilidades, demostró pelear con 3 Bastatosaurus Rex, que son dinosaurios muy veloces y fuertes, también demostró lanzar vehículos, y levantar personas como si fuesen muñecos, en resistencia de monstruos o portar disparos, y los ataques de los V-Rex. Sinceramente King Kong no tendrá ninguna dificultad al poder derrotar al T-Rex, debido a que también es más inteligente, más veloz, más fuerte, y resistente, por lo tanto el T-Rex no tendrá nada que hacer contra King Kong. En el puesto 1 y la medalla de oro se lo lleva nada más, y nada menos que el descendiente del T-Rex, estamos hablando del Bastatosaurus Rex, proveniente de la película de King Kong 2005. Para empezar, los V-Rex son mucho más grandes que los T-Rex de Jurassic Park, por lo tanto son mucho más fuertes que ellos. También el V-Rex supera por mucho al T-Rex en inteligencia, debido a que sabe bien cómo trabajar en equipo para poder cazar y luchar, también es más veloz que el T-Rex, debido a que posee sus largas piernas musculosas, que le sirven para recorrer grandes distancias con solo caminar, y además que también las utiliza para lograr sujetarse de algún acantilado. Por lo tanto ningún T-Rex de cualquier película de Jurassic Park o Jurassic World, no tendrían ninguna oportunidad para vencer a los Bastatosaurus Rex. Bueno gente eso fue todo, y si me faltó algún personaje, háganme el favor de decírmelo en los comentarios. Les agradezco a FrancoDino509, y a Geniel el Geniel por recomendarme este top. Y ahora antes de terminar este vídeo, les voy a dar un aviso, el cual es, que más adelante en el canal subiré algunos vídeos donde promocionaré mis futuros proyectos, en uno voy a promocionar dos temas, y en otro un nuevo tema en el canal, que serán vídeos donde solo pondré una canción de fondo, y algunos vídeos de personajes que aparecerán en esos nuevos vídeos que haré, junto con más gameplays que subiré más adelante, también voy a decirles que los posibles proyectos que estoy pensando en hacer, serían además de los tops de personajes que le ganan a, también estoy pensando en hacer otro tipo de tops, como los screamers más aterradores, tops con temas de caricaturas y series infantiles, o tops con temas de la WWE, así que, digan en los comentarios si quieren, que suba esos dos vídeos donde promocionaré nuevos temas en el canal. Bueno, suscríbanse, denle like, activen la campana para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y síganme en mis dos redes sociales, que como siempre se las dejo abajo en la descripción del vídeo. Nos vemos hasta la próxima, chao. Chau.